Con Shanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días. Hoy estamos contentísimos porque, ¿qué creen? Que ya mi co-conductor de todos los lunes va a ser Quique Galdiana. ¡Eh! Galdiano, Galdiano, eh. Galdiano. Es que te gusta decir escándala, entonces pues todo le cambias la A también. Porque es el fundador de Escándala, es maravilloso, es el que hace todos los domingos en la Maraca. La Viewing Party, así es. La Viewing Party, ¿cómo les fue ayer? Nos fue brutal. De hecho ya se está vendiendo todo para la final, o sea ya casi se vende todo. Digo, tú vas a estar en foro, pero me va a encantar ahí mandarte las reacciones de cuando gane quien tenga que ganar. Y qué gusto estar aquí también, gracias por invitarme. Ah no, yo, el gusto es mío, el gusto es mío papito, te amo. No, rápidamente pues ayer ya sabíamos que iba a salir... Agustín. Agustín. Vamos a escuchar lo que dijo Arad Primo. Yo venía con una ilusión de divertirme y pues sí, nos divertimos, pero hubo momentos muy complicados. De muchas situaciones que se presentaron, de lo que ya no queremos como país, como mexicanos, de que ya no queremos esos ataques con violencia, con señalamientos, con trampas. Y creo que hemos luchado juntos por divertirnos. Y se luchó por divertirse. Tuve la fortuna de que las cosas se acomodaran, quedar con mi compadre Mario y quedar junto con él y con todos ustedes a cargo de un lugar maravilloso llamado Mar, que arrasó con la tierra. Creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que hemos logrado sobrevivir con la sonrisa, con la verdad, con la humildad y sobre todo con esa hermandad que nos ha dado este lugar. Y la verdad es cierto, la verdad es cierto, aunque él mismo dijo que han sido días muy tediosos, más que sonrisa y convivencia, yo los noto muy callados. Pues es que ya se fue, o sea, todo el drama también ya se fue, ¿no? Lo decía el potro, son los ositos cariñositos y pues la verdad es que sí, o sea, ya cada vez ves menos contenido, precisamente porque pues también, además de que hay menos gente, pues ya está medio, ya no hay conflicto, ¿no? No, ya no hay conflicto de nada, lo cual está muy padre, la verdad. Total, te voy a decir cómo después de este discurso de Arat, ayer en la escándala viewing party de los famosos ahí en la maraca, la gente ovacionó a Arat. O sea, la verdad es que se rieron cuando dijo, mis niñas hermosas, mi compadre y Agustín. O sea, ahí toda la maraca fue como ja, 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 porque pues digo, al final sabíamos que no era el favorito, ¿no? Digo, Agustín salió y dijo, es que gracias por adoptarme, pero nunca lo adoptaron. Bueno, pero creo que lo está haciendo muy bien, a diferencia de todos los demás que salían, que, bueno, vivían, él ya sabía, oye, si está saliendo todo tu equipo, pues ya dices, mejor me uno al enemigo antes de que me empiecen a funar, ¿no? ¿Y qué crees? Que el papá de Agustín se pagó su boleto y me dijo, ahorita no me está yendo bien, creo que no tiene trabajo. Agarró todos sus ahorros y se vino a... Desde la Patagonia. Y no me voy hasta que no me entreguen a mi niño. ¡Guau! ¿No? ¿Y conociste ayer al señor? Sí. ¿Y qué buena onda? Muy bien. ¿No amenazó a nadie, no amenazó a nadie, como dijeron ahí en los medios? No, no, y estaba tristísimo, que por qué dijeron que amenazó a alguien. Entonces era puro chisme, entonces. Era puro chisme, que era. Ok, muy bien. Y bueno, quiero decirles que, bueno, entonces nos gustó mucho, el miércoles sale uno, de los cinco. Va a salir Brigitte, seguramente, la verdad es que ayer justo hicimos como un... Pero tenía 30 millones de... Bueno, pero pues también, estamos viendo que cada que la cajeteas en este tipo de juego, te puede ser a la semana la favorita como tú, y si algo haces mal y al público no le gusta, pues ya te dicen bye, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Me dijo su mamá y su hermano David que ya tienen la agenda prácticamente llena. Sí, pues todos los de ahí, ¿no? Y este... Y bueno, y quiero nada más decirles que tiene el mismo tic el papá que el hijo, que mueven las piernas todo el tiempo. Ah, yo también, tiene hiperactividad a lo mejor. Ajá. Exactamente, yo también estoy así con las piernas. Muy bien. Oye, bueno, Madonna reaparece con Alberto Guerrero, esposo de Surya Vega, en el desfile de Dolce Gaga, nuestro fue hace unos días, y él como que le arregla el velo. El velo que traía, ¿no? Desde abril de este año, lo ha estado llamé, llamé, le paga todo, lo llevaron todo. Entonces, Surya Vega publicó una cosa que dice propiedad privada desde el 2013. Que se casaron, ¿no? Sí. Ajá. Y dejó de seguir a Madonna. Ay, ¿tú crees? Yo creo que es más show, ¿no? O sea, como que dijo... No, la dejó de seguir. Y sí, ¿habrá alguien que ve quién sigue a quién? Sí, claro, nosotros. Ay, ¿en verdad? No, bueno, es que esa es la nota, Shanique. No, es que te voy a explicar. A ver, cuéntame. Antes, un cuate cortaba a su chava, le decía, nos vemos el martes, tengo que hablar contigo, llegaba y te cortaba. Ahora, te dejan de seguir y así tú ya te enteras de que ya no es tu novio. Bueno, a mí lo que me dijo Coco Máxima, que es nuestra conductora de los viernes... Ay, la amo. La amo. Muy amiga mía. Es divino. Pues lo que me dijo Coco Máxima es que Irina Baeva se enteró que la estaba cortando... Gabriel Soto, ¿cuándo la dejó de seguir? No, porque la dejó de seguir y por un comunicado que mandó a la prensa. Ya terminamos de mutuo acuerdo y no sé qué. Y así ella se... O sea, él nunca le dijo a ella. Entonces, a ver, para entender, ¿Zuria Bella ya lo anda con Alberto Guerra? Sí, él sigue siguiendo a Alberto Guerra y puso propiedad privada... Es mío, tal cual. He's mine. Aquí, he's mine. Lo más de que... ¿Qué crees? Que Madonna no sigue a Zulia Vega, entonces no está enterada. Ni siquiera la debe de saber quién es, ¿no? De conocer. Entonces, pues, bueno. Bueno, pláticame de Silvia Pasquel. A ver, pues ahí te va, Shanique. Silvia Pasquel compartió su molestia con los medios de comunicación por la manera en la que los plasmaron a todos los miembros de su familia. Pues con el tema, todo esto de la paternidad de su hijo Luis Enrique, ¿no, este, Guzmán? ¿Quieres que nos la escuchemos? Vamos a escuchar, ¿ahí lo tienen? Venga. Quiero preguntar si todos los detractores, todos los que hablaron porquería y media de mi familia, que no nos bajaron de corruptos, o sea, nos dijeron cosas horribles. Y ahora también les van a pedir una disculpa, porque al final del día, ustedes le creyeron a una persona a la que no conocen, a la que nunca han tratado, y a nosotros que nos conocen de toda la vida. Y sin embargo, nunca nos dieron un voto de confianza. Se fueron a la yugular, nos dijeron esto, nos dijeron lo otro, nos llenaron de hate, nos pusieron como lo peor. Y hasta, y después surge la verdad y se dan cuenta de cómo has tuvo orquestado todo. Y entonces, ¿qué? También van a decir, perdón, disculpen, no debimos haber hecho caso. Ay, es que a mí me convenció y es que yo creí, es que yo, lo que querían era la nota, la neta. Sí, pues el enojo con los medios de comunicación, sobre todo cuando tienen una historia muy, muy grande de escándalos, de peleas, ¿no? Disputas en la familia. O sea, ¿está en todo su derecho Silvia o no? En todo su derecho. Ok, sí. Tiene toda la razón Silvia Pazquel. La verdad, le hicieron, como dice ella, nosotros nos han conocido toda la vida. No nos dieron el voto de confianza. Y pues tiene razón Silvia Pazquel, nadie te dio el voto de confianza, es muy triste. Sí, pero ya salió la verdad, que el niño no es hijo. Y la verdad que si tú te enteraras que llevas cuatro años manteniendo un niño que no es tuyo, ¿qué harías? Pues digo, no, yo soy quien no voy a tener un hijo, pero si fuera es el caso, Shanique. La verdad es que, por eso, pero te encariñas, o sea, yo creo que si en algún momento te dicen que es tu hijo y luego de repente resulta que no por la prueba paternidad, yo la verdad es que me iría con la relación que tengo con mi hijo, sí, me daría tal vez coraje, mucho coraje, pero el niño no tiene la culpa, ¿no? Entonces, al final, a ver, ¿qué va a pasar? Bueno, Jorge Losa rápidamente ya le entregó el anillo a Ferca. Lo vimos. Una romántica cena, ya se comprometieron, qué bueno, y nosotros nos damos un corte y ya volvamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos con... Bendecidas entre tanto hombre, muchachos. Bendecides, bendecides. Bendecides, mi amor. Bendecides. Primero vamos a decir que estoy con Quique Galdiana de Escaldala, aunque ya llegó Micael y que... Muy emocionada. Tiene una súper exclusiva que vamos a dar mañana. A primera hora y ya llegaron estos guapísimos que son los Bandidos Experience, que es Eliazar Gómez, que guapo, te ves como siempre. Muchas gracias. Este, Jorge Boyoli. Hola, ¿cómo estás? Que es el productor de Bandidos Experience y José Carlos... Farrera. 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 Muchas gracias. Bienvenidos. Oigan, ya los vimos ahí bailando bien sensual. Yo lo he dicho, yo quiero que le cuenten. Yo veo puro sombrero, acabo de aquerón y me encanta, pero... Y Eliazar siempre sensualón, siempre traiendo la sensualidad. Pero ahora que bailes, vas a andar full baile. Así es, bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Exactamente. Estamos aquí con todo. Muy bien, muy guapo. No, gracias por la invitación aquí al programa. Y sí, estamos muy contentos porque además estamos a muy pocos días del estreno aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde? Y obviamente invitando, por supuesto, a toda la gente este 2 de octubre en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Vamos a estar dando, vamos a tener funciones todos los miércoles a las 8 de la noche. Así es. El 2 cae miércoles. Así es. Miércoles. En el Teatro Silvia Pinal, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. 8 y media, ¿no? Entonces van a estar todos los miércoles. Oigan, y para este 2 de octubre nos van a regalar boletitos. Claro, claro que sí. Acuérdate también que el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Eso es un lema que tenemos los mexicanos. Es lo de cuatelo. Pero además, no, pero ahora lo vamos a hacer positivo. Que vayan a vernos en el show de Bandidos Experience para que justamente se den cuenta que vamos a crear experiencias de tus más recónditas fantasías. Eso. ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, madre, ¿qué estás pensando? Yo nunca... No, sí, sí, a ver. Que el sombrero va a salir volando, todo va a salir acá volando. O sea, se van a desnudar. Mira, me gustaría contestarte esa pregunta. Por atrás, seguro. O por delante, ¿no? También. ¿Puede ser? ¿A ti cómo te gusta, Cheney? Ya se nos ahogó. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cómo te gustaría vernos? ¿Por delante o por detrás? No sé si se permita esto. No, sí se permite. Sí se permite. Sí, sí, sí. Ahorita ya es otro... Lo que podemos decir es que van a haber muchas sorpresas, digo, más allá de adelantarnos a decir cuánta ropa nos vamos a quitar. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿es un concepto como el que antes hacía Alexis y Sergio o no? Porque antes era solo para mujeres o te ponías una peluca y entrabas. Claro, digamos que es un show que tiene una referencia como eso, pero este show es un show que tiene un concepto que viene de otras partes del mundo, viene de Argentina, viene de Las Vegas y nosotros hicimos una adaptación para lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no sé el de Argentina, pero en el de Las Vegas no había gente conocida, estrellas. En Solo para Mujeres todos eran estrellas. Ajá. Eso era el dato que llamó mucho la atención, ver a los chavos que veías de protagonistas en las telenovelas, verlos quitándose la ropa. Pues ahora el plus va a ser que los vas a ver y los vas a ver baileando de verdad, no nada más porque son actores bonitos, lo van a hacer, sino ahora tienen la facultad de que para estar en el show tienen que ser buenos bailarines. El casting que se hizo fue un casting muy específico. ¿Pero qué tipo de baile van a hacer? Va a haber de todo, o sea, va a haber un poquito, inclusive, no quiero contar de todo, pero sí va a haber desde música regional mexicana, imagínate, en un show. Vas a lo mejor tal vez a meditar en el show. ¿Y quiénes son los que van a integrar el show? Bueno, está Ian García, David Ortega, César Ureña. ¿Quién es Ian García? Quiero, no quiero que se me vaya nadie, pero... Sam Sarazúa. Osiris Orozco. Juan Vidal. Juan Vidal. ¿Y quién más? Juan Vidal. Mariano. Mariano y Mariano. Oigan, ¿pero cómo fue el casting? ¿Hubo casting o fue que los pusieron a bailar? Es que fueron ya muchas semanas de ensayos previos y ahí de pronto era de que veías desfilar y desfilar y decías, bueno, a mí me siguen llamando, entonces quiere decir que pues ahí vamos, ¿no? Y teníamos como este... O sea, lo más importante no era que fueran conocidos, sino que fueran bailarines. Que sepan hacer su trabajo bien, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que de repente hacemos aquí en México un reality de baile y solo lo invitan porque es famoso, no lo invitan porque se tomó la molestia de tomar clases de baile. En este sentido lo que quiero decir es que el show de bandidos sí son actores, sí son modelos, sí son cantantes, sí son... Influencers. Pero la condición es que sepan bailar bien. Y además... Yo no sabía que Juan Vidal bailaba. Sí. Hay una cosa muy importante, bueno, porque acerca de lo que comentaban, que cuál sería la mayor diferencia que... Bueno, ese espectáculo estaba destinado o hecho para cierto tipo de personas y este espectáculo... Era un género, por así decirlo. Todas, todos y todes. ¡Ah, bueno! ¡Eso! No te van a limitar a que si eres solamente mujer vas a entrar. Sí, porque siempre estás solo para mujeres, hasta se llamaba creo que así, ¿no? Sí. La verdad eso me encanta que ya sea más abierto. Sí, sí, completamente. Para quien quiera pagar el boleto y quiera ver a estos papuchos, este, pues ya. Para la gente que se quiera divertir. Pero era un show, porque vimos hace poco un show que bailaban increíble los bailarines, pero era como muy dirigido a la comunidad gay. No me acuerdo cómo se llamaba. Este va dirigido a la comunidad. Este va dirigido al mundo, a la gente que justamente quiera atreverse a vivir la experiencia de meterse dentro de tu mente y sacar fantasías. Digamos, pero no hay tocamientos entre los hombres. No, no suben a alguien, o sea, ¿hay sorpresas? No, no depende, pero depende, depende. ¿Hay sorpresas? Porque yo me puedo así de... Para el estreno, sí que al día no puede ir. Es un espectáculo interactivo donde vamos a hacer relación y match con la gente y puede ser que de repente hoy subamos a una linda mujer y el día de mañana te quieras casar tú. Y esa sea tu experiencia de la que... Estoy listo. Sí, es un espectáculo donde vamos a interactuar mucho con la gente, ¿no? O sea, lo vamos a hacer sentir parte del show, porque en muchos momentos van a tener interacción con nosotros, arriba del escenario incluso. Bueno, creo que lo más importante de esta experiencia es que el Azar Gómez lo vamos a volver a ver. Así es. Lo vamos a volver a ver porque llevamos un tiempo de no verte, digamos, en un show conocido o en algo importante. Sí, digo, básicamente voy a volver al escenario como tal y eso me tiene muy contento. Que es lo que mucho de lo que estamos viendo en la Casa de los Famosos, que ha sido un fenómeno, que la gente tiene la posibilidad de una segunda oportunidad. Sí, claro. Sí, yo siempre he sido un ferviente creador de que todo ser humano siempre va a tener la oportunidad de poderse volver a reinventar, no una ni dos, sino las veces que sea necesario, ¿sabes? Para ti esto es como reinventarte. Claro que siempre nos podemos reinventar, ¿no? Este, en todo momento, creo que es parte también de... No, por lo que te pasó, por el problema que tuviste, te vas a, te estás reinventando. Sí, claro. Pero aparte, no, a ver, el Azar desde que estaba en los Roller Gómez bailaba, pues, o sea, lo tiene, tiene toda escuela, ¿no? No, baila guapo. Canta guapo. Por favor, por favor, te van a sorrojar, por favor, ya. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos. Se aniquen fórmula. Mi querido Jorge Boyoli hiciste este... El casting para... Este casting. Para venir a... ¿Fue tu idea? Fue una idea que traigo, traemos de Argentina, pero la hemos adaptado a México y, por supuesto, escogí a todos los que están ahí porque he trabajado con ellos en otros proyectos. Conozco de sus capacidades. Bueno, pero la idea es de solo para mujeres, para los mexicanos. Bueno, para los mexicanos, sí. Porque lleva año. ¿Cuándo fue el primer solo para mujeres? Como 98, ¿no? En 98, algo así. Sí, entonces, eh... Como referencia, digamos... Fue hace unos pequeños ayeres. Ya hacía falta, ¿no? O sea, como un espectáculo así. Ellos lo hicieron dos o tres veces. En México. El último fue hace como unos ocho años, más o menos. Todavía entró ese chico. Con Mayer y Alexis Ayala todavía estaba ahí. Y un chico que ya ni me acuerdo que ganó bailando y que como que quería andar con Facebook, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Lenny de la Rosa. Lenny de la Rosa. Tengo muy buena memoria, Laura. Es que tengo memoria fotográfica, me acuerdo de todo siempre. Bueno, pues nosotros esperemos que también nos vaya muy bien. Tenemos ya una gira en toda la república. Tenemos una gira programada en Estados Unidos y en Europa. ¡Órale! Porque justamente el concepto de bandidos, que es un concepto que tiene un auge en el mundo a través o por la música de los corridos tumbados, la música regional mexicana tiene ahorita un eco importante. ¿A van a bailar corridos tumbados? Eso es una sorpresita. Pues es que tal vez esa es la diferencia. Vas a tener de todo. ¿Cómo se baila los corridos tumbados? Pues no, y menos sexualmente. No se baila, se caliente. Bien pegadito. Por eso me interesaría más ir a verlo. Porque yo los corridos tumbados nomás veo que es como así. Pero a lo mejor en una de esas le vas a encontrar ahora el por qué y la razón de que le hagas así y te vayas quitando la ropa. No, pero no es como que necesitas ser el bailarín para el corrido tumbado. A ver, Shanika, a lo mejor se van a quedar con los paliacates nada más y que tal. Mira, vamos el dos a verlos. Sí, claro. No se los voy a final. Es que es algo distinto porque justo desde las canciones no es el típico ¿cuál era el que me... Sí, o sea, de que tanana, tanana, tanana. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Si no están viendo con lo mexicano mundialmente. Y me encanta. O sea, en el crew tenemos un argentino, un panameño y un venezolano, pero la mayoría son mexicanos. Y la idea para mí es llevar a través de este show al mundo ese mensaje de que los mexicanos no somos los mafiosos, no somos los políticos corruptos, no somos todo eso negativo que hablan de nosotros. Más bien es buscar la manera que a través de nuestro show se den cuenta que tenemos jóvenes, actores, bailarines, modelos que pueden llevar a trascender el talento a través de la mexicanidad que significaban. ¿Y tú haces la coreografía? Sí. ¿Y habrá artistas invitados de repente? Sí, sí. Vamos a tener un host residente que hasta ahora es esta... Débora la Gran. Débora la Gran. ¡Ay, mi tía! Saludos a Débora la Gran. Débora es una de las grandes drags de México. Ah, sí. Bueno, primera ganadora de la Madraga. Ya la tuvimos acá, ¿no? ¿O no? Sí, seguro, ¿no? No. Luego la invitamos. Bueno, es que... Para que les venga a hablar de bandidos también. Sí, pero en cada show tenemos la idea de que queremos invitar a una influencer, a un stand-up, pero o sea, siempre mover ese personaje que va a ser el hilo conductor para que la gente también vaya a ver, además de unos chicos que bailan muy bien, que también vayan a ver otro tipo de talento que pueda ser quien presente todo esto. Pues invítenme, chavos. Cuando quieras. A él y también, o sea, sí. Vamos. Por supuesto, Shani también, para que todos vayan y toda la gente, sí, 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 que no se pierda este espectáculo que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto. Y que aprovechen, porque vamos a estar todo octubre, todos los miércoles de octubre en el nuevo hotel posible. Y los boletos a través de Boletia. Los boletos están súper accesibles a través de Boletia, la verdad que... ¿Cuánto cuesta? 1,200, 700, 600. Ok. O sea, no está caro. No está caro. Muy bien. La verdad que... Y aparte vamos a estar haciendo promociones y a lo mejor un giveaway de boletos, no sé, va a haber bastantes sorpresas a través de la red. Nos dijeron que nos van a dar boletos para el 2 de octubre para el programa. Tú me los pides, yo te los regalo, Shani. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Aquí para regalárselos a la gente. Vamos a regalar 10 boletos, ¿te parece? ¿10 boletos dobles? Sí. ¿O 5 dobles? Pues tú ya me dijiste que 10. Si nos vas a volver a invitar a otro. 10 boletos dobles para el 2 de octubre y ya saben que si los quieren, llamen a estos teléfonos, porfa. Ahí está, 55-52-79-22-90, 55-52-79-57-90. Entonces, ya sabes, para este miércoles. Este miércoles 2. Este miércoles el no. El 2 de octubre no se olvida y no se va a olvidar con Bandidos. Aprovechando, aprovechando también ahí para toda la gente de Puebla, tenemos el primer show que iniciamos la gira en Puebla el día 25. Pasado mañana, pasado mañana estamos en Puebla. El miércoles vamos a estar en Puebla. Entonces, toda la gente que está ahí en Puebla, atención, ahí vamos a estar con Bandidos Experience para que no se lo pierdan. Y nos vemos ahí en Puebla. Nos vemos pasado mañana en Puebla. Oye, y hablando de miércoles, este miércoles sale el primero de marzo. Ay, Brigitte, la vamos, la vamos, la vamos a esperar a mi chiquita chaparrita. Por supuesto, yo sí sé. Yo, yo, mira, hacemos una fiesta en Scandala, que se llama Scandala Viewing Party, y ayer dijimos, este, ¿quién sale? Brigitte. Realmente en redes sociales, cuando ves las encuestas que hacen por ahí, Brigitte sí es la que está más baja. Yo la apoyo mucho y todo, pero ahorita ya está todo mal. Yo sí siento que la que vamos a tener acá pronto va a ser a Brigitte. Sí, obvio. Y luego, ¿quién creen que se va a llevar los cuatro millones? Mayito. Yo creo que el mayo, Mayito, Mayitito. Karime o Mayito. Yo, yo, yo creería, fíjate que más Gala o Mayito, porque Karime tiene su, su, su club de fans y que ella es muy icónica, pero Gala siento que se, se ganó mucho a la mujer, como que al empoderamiento de la mujer. Eso sí. El alzar, el alzar la voz. Entonces, siento que por ahí puede darle una patadita a Karime. Mira, yo, si gana Gala o Karime, la que sea. Tú, Shani, ¿quieres tu galo? No tengo, de verdad que ya entre estos, cualquiera puede dar la sorpresa. Pero lo que sí creo, lo que sí creo que es muy importante, es que nadie de aquí está diciendo que se lo va a ganar a Arat. No, mira, Arat ya ganó, pero sí, Arat ya ganó, pero tú me quieres. Yo, yo, en las estadísticas, antes de que ganara súper milagrosamente los dos retos, que fue que ganó la salvación y todo, antes de eso él era el más bajo en las estadísticas que yo vi en redes, más que Brigitte. Y ganó, dio la notición así de que gracias a él llegaba a amar todo junto al final y ahorita está, según yo, en segundo o tercer lugar. Pero primero sí siento que no le va a... Sí, no, no les alcanza, yo creo que es Karime o... O Mayito. O Mayito, por ahí va. Deberían entrar bandidos a la casa y enseñarles... Sí, ¿qué crees, qué crees? Sí, justamente yo hice una petición, porque hace muchos años con un show parecido del que estábamos hablando, fuimos a hacer una, una, pues una, una, una... Como una activación. Una dinámica. Una dinámica. Pero era Big Brother. Y ese día el cometido era entrar, ponerlos a tomar y una de las participantes se quebró la pierna de que salió borracha. Y entonces yo creo que por eso... Se canceló. Sí, se canceló. Y es que imagínate a Mayito y a Arat poniéndoles así... Pero cuando salgan los podemos invitar. Entraron los de recuerdo. Y creo que va a entrar a Ana Bárbara. Sí, entró Anaí apenas ayer a dejarles el premio. Sí, como que eso, otro tipo de este show es como que quieren que sea alguien, como que muy icónico, ¿no? Pues a ver qué... Yo hubiera pensado que Wendy entraba a dejar el premio, ¿sabes? De hecho se manejaba eso, se manejaba eso, pero pues que ahí medio hubo una bronca, quién sabe, porque la dejaron de seguir, ¿no? ¿Es mentira eso? Es mentira. Es mentira. Lo que pasa es que Anaí va a ser la nueva de la máscara y acabándola a hacer los famosos se empieza la máscara. No, yo también de una dije, es que Wendy ya no los quiere. Pero es que Anaí es Anaí, o sea, no podemos comparar, ¿no? Sí, eso sí. De carreras de toda una vida, desde cuándo están ahí en el medio artístico famosa. Sí, claro, toda la vida. Aparte a Ani le manda un besote. Sí, pues ustedes se conocen de... Ay, sí, güey, y les puso una estrellita, pues ya ves que... Eso sí fue de rebelde, ¿no? Eso fue muy chico. De días que sacó de estrellita. Sí, yo hubiera estado ahí y me decía unas palabras, o sea, Anaí me ponía la estrellita, te lo juro que hubiera sido así, sueño de... Además, no hay nadie en México, en Brasil, en América Latina que no sea fan de RBD. Y sobre todo de Anaí, Anaí era, es, es rebelde. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo para todos, entonces yo creo que sí estuvo bien que fuera así. Sí, fue lindo también. ¿No? También. Muy importante. Pero Wendy va de panelista. Sí, pero como ella fue la ganadora pasada, es como que ella dejé el premio ahora, el siguiente, ¿no? Es que no, ¿por qué? Pues no sé, yo ahí en mis sueños lo pensaba. Como se ve de esta cita ahora. Sí, como las mis universidades. Mira, cuando ustedes produzcan un super... Cuando ustedes produzcan, ustedes deciden. Muy bien. No te creas en redes, yo no lo había pensado y me meto a redes y empiezan, ¿y por qué Wendy no fue a dejar? Y yo, si es cierto. Yo en la mañana leí eso, dije, como la productora Rosa dejó de seguir a Wendy, ah, bueno, se enojó. No, hombre. Por lo decían, entonces ya no la quitaron y pusieron la... No, hombre, claro que no. Eso fue lo que... Pero si anteayer fue Wendy a la Casa de los Somos. Por eso te digo el chisme, o sea, sí es la gente, es la conversación en redes. Todo es mentira, pero mira, hace... Le pone fuego y sabor al asunto. Sí, pero ya entienden por qué están ahí, porque es su regreso después de que se retiró para casarse con el gobernador y ahorita regresa en grande cañón, entonces con la máscara, que es el próximo show de Televisa. ¿Quién mejor? Pues sí, no hay nadie. Pues Wendy ojalá igual entre a decirles algo, unas palmaditas. Pero ella es panelista, ella está de panelista. Sí, sí, eso sí. Bueno, entonces antes de irnos, ¿por qué no? ¿Cuántos minutos nos quedan? Ah, rápidamente inviten a la gente. Pues los esperamos a partir del 2 de octubre, todos los miércoles de octubre en el nuevo Teatro Silvia Pinal a las 8 de la noche para que les dé tiempo de llegar. Así es. A ver, Bandidos Experience, y que no se olviden que vamos a estar anunciando, yo creo que cada semana antes, los lugares que vamos a ir al interior de la República, lo que es jueves, viernes y sábado. Pues muchísimas gracias y con esto nos vamos a un corte y ya volvemos. Se aniquen fórmula. Bueno, pues ya tenemos en la línea a mi preciosa Arantza Ruiz, que está en El Precio de Amarte, la producción de Carmen Armendariz, de lunes a viernes a las 9 de la noche en el super horario estelar. ¿Cómo estás, mi bebé Arantza? Muy bien, ¿y tú, Shanit? Qué precioso verte aquí. Te vi anoche en la Casa de los Famosos, claro que sí. Quiero decirles que conocí a Arantza bailando en las estrellas, bailando en hoy, y bailaba con el potro, y entre ellos dos había mucha química, y luego, bueno, al final no se hizo, pero cuando entramos a la Casa de los Famosos, dije, ¿por qué no entró Arantza? ¿Por qué el potro? Pero bueno, pero bueno, me hubiera encantado que hubieras estado conmigo en la Casa de los Famosos. ¿Cómo estás, mi Arantza hermosa? Muy bien, muy contenta de estar contigo, de platicarte un poquito de la novela del Precio de Amarte, de platicarte que sigo adorando al potro, claro que sí. Fíjate, no, ya, no, ya, Precio de Amarte, sí. No sé si vas a decir, yo sí lo quiero, ¿verdad? Nosotros también lo queremos. Yo no odio. Sí, sí, ya sé, pero chique galeano acá, tú dile. No, lo queremos, lo adoramos, obviamente lo adoramos. No, espérate. Sí lo queremos. Oye, platicanos, en el Precio de Amarte, eres una bailarina de Tropicaloso, y eres de los protagonistas jóvenes, ¿o qué? Pues, fíjate que esta es una novela muy coral, creo que lo bonito de El Precio de Amarte es que en Tierra de Agua es un pueblo muy grande, en donde todos los personajes tenemos nuestras propias historias. Y, pues, ¿por qué no? Yo soy una mujer que se involucra en un triángulo amoroso y se enamora de un hombre casado, pero el triángulo no es ese, el triángulo es que su hijo se enamora de ella. Entonces, bueno, eso ya es lo que es una piramidal. Me enamoro del comisario que se llama Enrique. Me enamoro del comisario que se llama Enrique, y su hijo David se enamora de mí, y yo salgo con los dos. No sería la primera vez. Pues eso le pasó a Silvia Pinal. Entonces, tú sos más 50 de la guía, Nick, espérate. Eso le pasó a Silvia Pinal, con Silvia Pazquel y con Fernando Frade. ¡Tras! Mira, acá, acá recordando. O sea, amigo, no es la primera vez que sucede eso. Sí, sí pasa acá, mujer casos de la vida real, diría acá, tu tía Silvia Pinal. Pero, ¿y se puede saber tu personaje por qué lo hace? Así que nos sueltes un poquito, o sea, por gusto propio, porque ella quiere y sabe que puede con uno y con otro. O, ¿en verdad está indecisa, sabes? A veces sí es el corazón que está en tu contra, o la verdad se le está pasando bomba así. Pues mira, Carly, yo creo que se le está pasando bomba. O sea, genuinamente se está enamorada de Enrique, eso es muy real, pero ella finge demencia, finge que no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo con el hijo. Entonces se da la libertad creativa de decir, bueno, puedo salir con él, solo es mi amigo. Pero le voy a dar clases de sexualidad, obvio. Claro. Oye, Aranza, yo tengo una pregunta. En esta novela... Con Daniel Kamasutra. No, Shanique, no, justo, estamos viviendo una época donde la mujer está empoderada, ¿no? O sea, lo estamos viendo en la Casa de los Famosos, ¿no? Con Gala, este estandarte de mujer fuerte que no le tiene miedo a decir, sí, viva la sexualidad y puedo ser una mujer sexual. El personaje también tiene este poder, entonces. ¿Con un casado? Pues es que al final la sexualidad puede ser con casados o con solteros, o sea, ahí hay un prejuicio, porque finalmente pues el casado es el que tiene la esposa, ¿no? Claro, o sea, pues sí, efectivamente, ¿yo qué culpa tengo? Me voy a ir a dormir tranquila. No acabas de ver a Gala en la Casa de los Famosos diciéndole a la... No puedes tocarle la rodilla, Karime, no puedes besar en la frente a nadie. O sea, ser empoderada, oye, me tienes que traer tú el café a la cama. No, pero también... Pero no te voy a compartir. Pero Shanique, o sea, también tenemos que estar conscientes de que pues también traemos arraigados muchas cosas, o sea, hay gays que también son, de repente pueden ser homofóbicos, ¿no? O mujeres que también pueden ser machistas, o sea, es este proceso de... Cien por ciento. Darnos cuenta de las cosas. Creo que eso es súper importante, porque lo que tiene el personaje de Diana es que es una mujer muy sensual y muy sexual, y no tiene miedo de serlo en un pueblo que reprime todo eso. Entonces creo que justo engloba mucho lo que estamos viviendo, en donde cuando tú quieres ser tú mismo y revelarte, y es una cosa muy normal, como le gusta su cuerpo, y le gusta enseñar pedazos de cuerpo en lugar de estar tapada como monja. En la predicción te van a pedrear en el pueblo. ¿Por qué? Predicción te van a pedrear. O sea, ¿crees que sí la vayan a pedrear? En la novela, sí, en múltiples ocasiones. Pero, por ejemplo, algo que yo creo, y esto es opinión, Aranza, súper personal, es que el tema ya no es, es que el feminismo debe de ser esto, es que el machismo es esto, sino que cada persona debería de poder vivir la libertad mientras respetes a los otros. Claro. De que si a mí no me molesta que llegue mi amigo y me dé un beso en la frente, está perfecto. Pero si yo te estoy diciendo, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Tal cual. ¿Sabes? O sea, como el hecho de decir, ya no está esta regla de, no puedes saludar de beso dos veces, porque no eres francés. Pero aquí no estás saludando de beso al hijo de tu amante. Es más que saludarlo de beso. Pero por eso lo vamos a ver. O sea, está interesante. Oye, bueno, eso ya lo descubrirán. Lo descubrirán en esta hermosa historia de la noche. ¿Quiénes son los protagonistas del Precio de Amarte? Marcos Ornelas y Scarlett. Ah, claro, ya me lo conocen. Que son divinas personas, son preciosas personas. ¿Y ellos qué tienen que ver contigo? Nada. ¿Ellos también le entran? A lo mejor un trío por ahí, ¿no? Yo, no, espérense, espérense, ya, yo ya tengo un trío, cuarteto, no otra vez. Ellos llevan el suyo. Pero en la historia, ¿no tienes nada, nada que ver con la pareja protagónica? Nada que ver. Lo que pasa es que arriba de la pareja protagónica está Eduarda, que es la hermana de Rosetta, y yo soy como la hijastra de Rosetta. Entonces, más bien, el pleito es con Eduarda. Rosetta es Verónica Jaspeado. Entonces, Eduarda y Rosetta son hermanas, y Eduarda me cobija a mí. Entonces, cada vez que Eduarda... ¿Quién es Eduarda? Y Rosetta. Eduarda es la mamá de Scarlett. ¿Pero quién es el personaje? Alejandra Barros. Ah, muy bien. ¿Y tú eres la hija de Jaspeado? La hija adoptiva de Verónica Jaspeado. O sea, como que se me hace una sororidad muy bonita en el bar donde bailamos todas. Entonces, más bien, mi historia, que se junta con la casa principal, es todo lo que hace Eduarda para cerrarnos el tropical oso, para molestar a su hermana. Y, pues, aquí estamos Ana Celeste y yo, pero al tiro, para cuando se necesite la unión. ¿Qué onda? ¿Es cierto? Mucha sororidad. Oye, mamacita, una pregunta. Aranza. Aranza Ruiz Preciosa. Dime, ¿ya tienes novio? ¿Yo? No. No, no, no. Aún no. ¿Por qué? Cuéntamelo todo. ¿Me vas a presentar a alguien? No. No, el último que te conocí fue el potro y ya no te había visto desde entonces. Sí, no. La verdad es que andamos solteras, precioso, delicioso y, pues, sin urgencia, ¿eh? La verdad es que tranquila de la vida. Feliz. Claro, claro. Gaeli, ¿tú? Yo soltera. Soltera y sigo y seguiré. Chocala, chica. Ay, sí, a veces es mejor soltera. Bien. Yo antes era mucho como que, pues, me llegaba uno y decía, bueno, pues, que para no andar solita. No, ya no, chica, eso no está bien. No está bien, hay que darte solito. No, 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 no. Y que se lo ganen. Ya uno tiene que aprenderse el valor, ¿no? Y decir como, híjole, no cualquier pelele que parece que te venda oro le vas a dar la oportunidad. Después de 20 pelele. Después de 20 pelele ya me tocó entender. Y tú, ¿a ti después de cuántos pelele te tocó entender? Yo creo que después de cuatro peleles. Cuatro, ya con el último pelele entendí sabroso. Ya, ya, se acabó. Fíjate que cuántos peleles, porque Brigitte también habla de eso, este, Gala también habla de eso, Karina habla de eso. Pues es que todos tenemos que besar sapos, ¿no? Tenemos que besar sapos. Claro, yo voy en mi décimo novio y ya con este ya, después de bastantes relaciones. Ya con este. Sí, ya con esas dos. Encontrar príncipe azul. Bueno, mi Aranza Ruiz, preciosa, te deseo todo lo mejor, es una niña tan linda, tan dulce, tan simpática, tan preciosa y guapa, baila tan bien, o sea, es una actriz completísima y no vamos a perdernos el precio de Amarte, producción de Carmen Almendaris, de lunes a viernes a las 9.30 y me encantó lo que nos contaste de las hermanas, que una quiere cerrarle el antro a la otra y te mando mil besos. Vamos a ver este trío, ¿eh? Te quiero muchísimo, Sharon. Muchas gracias, Kike, muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Gracias, Kike. Gracias, Micael y hermosa, que mañana damos una... Una super exclusiva de ella. Eso. Y hasta mañana, que Dios me lo bendiga. Bye, bye.